Para mí, la noticia más impactante del año fue Mercedes Milá deja gran hermano. Quizás era el alma del reality, le puso todo de su parte y de repente nos la cambian. Creo que han buscado un buen sustituto, pero no llega a la altura. Aún a riesgo de repetirme el año pasado, que creo recordar que dije la llegada de Netflix a España, este año tengo que decir también la explosión del streaming en España, que yo realmente pensaba que no nos tenían en cuenta como mercado y de pronto ya tenemos un catálogo estupendo de Netflix, tenemos HBO, acaba de llegar Amazon. Por fin podemos estar al día de la actualidad de la ficción televisiva y no tenemos que buscar puertas traseras para ello, así que mejor noticia que esa. Para mí la mejor noticia fue el fichaje de Yolanda Ramos para Tu cara me suena, que nos ha regalado momentazos como la imitación de Pipi Landstrom o de Leticia Sabater. La noticia del año que no es la mejor es la de que Mercedes Milá dejaba de presentar gran hermano. Me parecía el alma del programa y bueno, yo creo que ha perdido mucho gran hermano, a pesar de que el sustituto le ha puesto empeño, pero Mercedes Milá es irreemplazable. Podría tirar por OT porque recuerdo los gritos que pegamos la noche del concierto, incluso viéndolo en casa, pero voy a decir la llegada de HBO. El año pasado la noticia del año fue la llegada de Netflix, este año la llegada de HBO y además estamos ya viendo que va a llegar Amazon o está llegando ya mismo. Siento que España ya está en el primer mundo audiovisual. Si en 2015 fue la llegada de Netflix, en 2016 estaba claro que es la llegada de HBO a España. Por fin tenemos todas las series que nos gustan al alcance de la mano. Supongo que no voy a ser el único que lo diga, pero que Mercedes Milá dejará de presentar gran hermano. Imaginábamos que en algún momento llegaría este día, pero no pensaba que estaba tan cerca. Y mi mejor noticia es que volví a OT. Y espero que la mejor noticia del año 2016 sea el concierto OT en Madrid, que estoy esperando. La noticia del año es muy triste, es la muerte de Cristina La Veneno. Dio visibilidad a la comunidad trans, muy invisibilizada, así como a las trabajadoras del sexo. Y mi motivo está bien doloroso porque la entrevisté justo un mes antes de su muerte. Y bueno, por buscarle un poco el lado cómico, compartió titulares con Donald Trump y conseguió hacerle sombra. Así que me quedo con la muerte de Cristina La Veneno. A mí la noticia que más me ha impactado este año han sido muchísimas, pero hay una en concreto que es la muerte de Cristina La Veneno. Porque tan solo un mes antes yo la estaba entrevistando por la salida de su biografía. Y tan solo cuatro semanas después nos llegaba esta noticia que nos dejó a todos un poco en shock de su muerte. Y yo creo que esta me ha marcado. Digo... ¡Gracias!